¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a diseñar las alternativas que requiera la solución del problema con base en los requerimientos planteados y utilizando las diferentes sentencias de control solicitadas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. 1. Resolver problemas simples mediante algoritmos basados en estructuras de control alternativas, simples y compuestas. 2. Utilizar el anidamiento de los condicionales en soluciones con más de dos alternativas. 3. Resolver problemas simples mediante algoritmos basados en estructuras de control repetitivas y el manejo de varios registros. 4. Solucionar problemas identificando los niveles de anidamiento de los ciclos necesarios. 5. Tomar decisiones con criterios de objetividad en la solución de problemas. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina resolviendo problemas con sentencias de decisión. La segunda se denomina resolviendo problemas con sentencias de control cíclicas. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. En este punto, usted ya debe tener los conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten diseñar soluciones a algoritmos básicos y subalgoritmos utilizando la estructura secuencial. Instrucciones de entrada, instrucciones de salida e instrucciones de asignación. Los ejemplos y problemas propuestos hasta el momento han sido tales que al hacer el seguimiento el flujo de programación sigue un solo curso. No se ha requerido explorar distintas alternativas que lleven a distintas soluciones. Sin embargo, en la vida real estamos enfrentados a problemas que requieren una solución según sea una o varias condiciones específicas. De otra parte, existen problemas donde un proceso debe aplicarse de forma repetitiva para distintos objetos o sujetos. Es así como el estudio de esta nueva unidad didáctica le permite avanzar un paso más en la solución de problemas más complejos que requieren el uso de estructuras de decisión simples, dobles, anidadas, de selección múltiple o cíclicas para la formulación de instrucciones repetitivas en el manejo de varios registros. Como profesional, usted deberá procesar eficientemente grandes volúmenes de información que deben ser tratados bajo un mismo proceso y conjunto de instrucciones. Es allí donde deberá demostrar que sabe usar este tipo de estructuras. Las actividades propuestas están diseñadas para que usted llegue a ejecutar los criterios de desempeño asociados al elemento de competencia de esta unidad didáctica que es diseñar las alternativas que requiera la solución del problema con base en los requerimientos planteados y utilizando las diferentes sentencias de control solicitadas. La adquisición de este elemento de competencia le beneficiará no solamente para desenvolverse con idoneidad en el contexto laboral, sino también en la vida diaria, donde siempre estará enfrentado a solucionar problemas considerando distintas posibilidades de solución y donde los procesos repetitivos pueden optimizarse a partir de las habilidades adquiridas de un pensamiento computacional bien desarrollado.